Mientras empieza la partida Round 1 Charkurien está teniendo la iniciativa Cajiro contra Duolo Duolo que está haciendo un muy buen trabajo, sin embargo un tomate de primer golpe muy buen corte para Charkurien tratando de defenderse del fantasma excelente, tratando de evitar el juego de bloques de Duolo, tratando de recuperar el espacio, está intentando estar concediendo todo Kula, pero Charkurien está intentando tratar conceder para hacer el fantasma sin embargo, vemos un salto por parte de Charkurien a Charkurien muy bueno, el misas correcto excelente, ese DQ recordemos que los DQs cuando pegan son buenos cuando no pegan son malos si, no hay de otra de nuevo, intenta repelar para no caer el control de Charkurien, intenta hacer el salto alto esta manera es excelente, la velocidad de acciones este es el tema es un tema con el DQ más fácil, mucho más fácil como DQs reaccionando con el DQs que creaban y este DQs vamos a la barra los DQs los DQs que decías ahorita de recuperación de vida en el tiempo tiene un Kula con 600 en el día vamos a ver, el Mega Manipul excelente es un Kula lo malo es que ese es el único el DQs y el DQs con el DQs que tiene que ser el DQs y creo que lo va a llevar y atuja la Barbara adiós por timing esto se alcanza a igualar muy excelente el ultimo el ultimo super continuo intento usar el reverso de todas maneras se lo partido el ultimo contra el deligen no logra continuar por el ultimo de la esquina el bpx es correcto vamos al salto con la rodilla de nuevo al puente le cae fuego el ultimo de su ultimo el ultimo de diablo el ultimo de despeque psq des vuente necesiti Tienes que tenerش... ¡Dashgram! Más toquen... o sea, tenés que tener... una precisión de la Unix... ...la decir, muy cagado me muero. Sánchez bien excelente cómo terminó la facilidad... ...exceladamente yo estaba perdida. Muy bueno el movimiento, pero es que... ¡Aja! Como pega de innovación... Sertón Vixio... Salvan, pegó el puño atrás, lo mandó el rey para adelante y se automixió solo por salvarse. Cosas de los SSKers. Que fue más de tiempo. Jajaja. Excelente, los Coaches tratando de servir pastelazos, pastelazos van, pastelazos vienen, salto en el 3D, y todo esto es todo, lo invertido en la primera barrita, que es el que se toma de recursos. Y Isla tiene E. Silvi tiene 3 recursos para poder hacer todo el daño, excelente. Frame trap, muy bueno, en la primera barra 2,5, con el 3D, con mucho daño. Excelente, el over, esto me va a matar claramente, pero le voy a dejar en muy buenas posiciones. Pero de ahí, no fuimos a peso, la llegada es correcta. Muy bien, bloqueo, esto pudo haber sido más de tal, por 2. Tengamos en la primera barra, salto en el 3D, muy bueno. Que estaba, menos la que le volvió a alcanzar a hacer la barra, pero también sin el 5D, que estaba muy promocional. De todas maneras, los espalios que deja Ryo para castigar con DP, son muy divinos. Así que, es muy muy fácil, para ver mis principales situaciones tan cerradas. Vamos a traer al frame trap, respetamos, no tengo que ponerle un DP con DP. Excelente, el salto, el riesgo. Vamos a ver, se están reclamando el espacio, muy bien. A tratar de encontrar Sylvie, el golpecito que le falta. O Ryo, cualquier golpe para, llevamos a la partida y... Que se está rota. En el punto para el culo. Intentó hacer el cross, pero el cross de Sylvie, a diferencia de otros cross, cuando lo haces timeado. Que es muy ambigüente. Pero cuando lo estás tirando en Rau, así como, cazando, ¿cierto? Es más difícil de calcular. No como el de un Yashiro, por ejemplo, una Mai, una Isla, o Yori, que lo tienen súper timeado. Y es automático, una de un Ángel. El de ella es muy muy bueno, estoy diciendo que no, es buenísimo. Pero en Rau, cuando uno lo quiere tratar de cazar, es muy normal que uno se siga derecho. Y que hay que le pasen este tipo de cosas. Aquí continuamos el próximo enfrentamiento, ahora entre estos dos. Ahora el pull tiene el punto de la ventaja. Aquí comenzamos a cerrar ahora. Tenemos ahí a Yashiro ahí, buscando la entrada, pero no puede encontrar nada. Ahorita no pudo continuar, ¿no? Luon ahí usando sus largos brazos. Bolas de fuego tan lentas y así. Y largo de las piernas para tratar de hacer los golpes ahí poco a poco. Pero todavía no pudo hacerlo. Ahora, la ventaja ahorita no la tiene de ninguno. Aún se están tocando ahí para ver quién va a confirmar el primer gran daño del equipo. Realmente siempre está haciendo muy daño poco a poco. Ahora le tiene a la vez efectiva a Kula. Pero Kula ahora está muy mal, muy mal ahorita. Decidiendo, dando y decirlo. Karpurion parece que la sala va a llevar ahorita. ¡Wow! Tremendo daño. No tiene problema Kula. No Kula hacer el remate. No la defensa por Kula. Kula ahorita está buscando la entrada. No la puede encontrar. ¿Qué va a pasar ahorita? ¡Uy no! Buena defensa pero no. Karpurion se lleva el primer round. Igual la ventaja que tiene. Pero solamente le va a recuperar poca vida parece. Demasiado bien jugado por parte de Karpurion. Empezó a cubrir los spades que no había cubierto. Y hacer los partidos al pantalma con Karpurion en el puño. Porque se va muy presente. Y vemos a Karpurion muy pendiente de ese destino con golpes a todos los saltos. Karpurion. Y le va súper bien para mejorar. La partida. Los saltos neutrales son muy importantes para tratar de evitar el error. Y Kula atrasada y llevárselo hasta la esquina. Pero los golpes de Karpurion realmente no lo están favoreciendo tanto. Porque esto será 44 segundos en el reloj. Y se va llevando como al punto final del tiempo. Y no tiene ni idea a los dos personajes. Sin embargo, excelente. Y Karpurion hasta la esquina. Y la diferencia es que se alcanza a llevar la barra. Esto debería ser correcto. El golpe es bien. Y alcanzan para recuperar un poquito más de vida. Pero en barras de Karpurion tiene toda la ventaja. El más anterior es que Venimaru tuvo toda la ventaja. Y pues junto a Razor, vemos que está súper pendiente para verlos. Y es realmente lo que está haciendo con Karpurion. Y vamos a limpiar. Y se trata el bocito de Karpurion esperando. Como dicen, hágale que usted va a cometer el error. Y yo creo que lo hace que la noche estoy lejos y lejos. Venimos de nuevo lo mismo frente a Karpurion en el reloj. Vamos a ver la paciencia de Karpurion. Si le falta perfectamente la cuchilla. Encuentra el daño. Va a recuperar toda la vida. Muy bien para Karpurion. Vamos a ver por qué. Perrillo, esta personaje con tres barras de mide. Se puede estar llevando en una buena entrada. Obviamente no en cualquier momento. Se puede estar llevando todo ese normal. Y presentamos entre Karpurion. Los parques le llevan desfiado. Abusando de Karpurion. Pero el Karpurion se trata. Pero el Karpurion se trata. Siempre han dividido el papel de Karpurion. Siempre no hay salto. Vamos a hacer la jugada cochina. Dale Parley graba. Ahora vamos a tirar al pastelado. Otra vez Parley tratando de Karpurion. No hay. Tres la jugada. Pero el Karpurion ya es chastín. No hay nunca. Pero el Karpurion ya está para cargar. No hay nunca. Pero el Karpurion ya está con la jugada. No hay nunca. No hay nunca. No hay nunca. Vamos a ver, tratando de replegarse, tiene muy poquita aridez, entonces cada segundo que pasa, le pide a Tatooine, es que le encontré el culo de ser peor, pero desde el puño débil, fuerte, hubiera sido muerto, pero a estos 20 segundos ya le garantizan todo el trabajo a Ben y Maduro, que es un señor que veía muy, muy flojo, pero el viento se tiene una gana de volver, es mucha vida de Dios, sin embargo, hay dos barras, hay parries, hay pipis, hay un club de que llega hasta Colombia, entonces, hay mucho gusto. Hay mucho trabajo por hacer. Vamos a ver, excelente, el test correcto, vamos al joke, que es un mazo de menos 200, si no es 200 de la barra, es muy difícil de reaccionar, porque el pastelazo y el pastelazo lleva a mucho daño, los barris son algo buenos para poder recuperar la barra tradicional y poder salvar un punish, estoy a 50, Muy bien, por parte de Sharkurian le sirvió pegar el débil y no hacer nada, de repente, 1-1. Así es, así es, ahora estamos uno a uno, Sharkurian pudo, ¿cómo se llama?, hacer los cambios necesarios, tomar la ventaja temprano y llevarse aquí el punto para empatarlo contra el Gran Kula que ahorita va a seleccionar un nuevo miembro, parece. Nos vamos a selección de miembro. Así es, bueno, puede ser una selección de otro miembro o un campeón, ¿no?, para ver un reseteo, ¿no?, vamos a tomar unos segundos para empezar la próxima jugada, vamos a ver si va a hacer eso o vamos a conseguir a alguien que va a empezar a Duolong. Parece que sí, Orochi Germi, no, 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 uy, así en Estados Unidos esto se llama un tease, ¿cuál va a ser? ¡Ah! ¡Yori Yagami! Se viene el Yori Cochino. El Yori que pobrecito no tiene nada, porque el agarrillo ya no tiene ninguna idea, ya no trae nada, dicen las palabras de negociación, pero en la vida real, neutral muy bueno, no es un SDS tier, obviamente, pues, nadie va a decir que Yori está por encima de Jizz, de Grimaru, de Isla, de Ryo, no, de Tater. ¡Para una batalla de titanes! Es un personaje que tiene mucha prioridad en el salto, es muy safe, tiene mucho mix-up cuando tumba, y el bonus que solo se vería al final es que cuando juega contra personajes, contra enanas, las bajitas de Kula, Isla, Amai, Silvi, Nakururu, cuando tumba es true mix-up, porque no tiene que hacer ningún salto ambiguo y puede cruzar las operaciones, es un problema muy potente, y eso puede machar. Pero contra a Yashiro, no, así que vamos a ver si Sharku no quiere retomar la ventana, y tener el principio del matchup, como está habiendo con Duolong, o por el contrario, Yori se le va a volver un dolor esta vez, sabemos que, excelente, si la recta no va al castigo, frena con Chibula, entonces lo que es interesante es que entrar abajo en 2D, excelente, la presión es correcta, muy buena idea, excelente, el control es correcto, vamos a continuar bien, claro que no, vamos a darle completo, tranquilo, patadita, Nada, vamos a darle perfecta, buenỉas, excelente para Kula, más polo caer, entonces en counter le sumé a Abu realmente, la partida está muy igualada, pero ya Kula toma un poquito de ventaja en la esquina, me mete como el castigo que te agarre, y bien, me vas a agarrar, tal vez yo te agarre la bala, muy bien, ahí es donde hablabamos, pero ahora mismo la siguiente me diría que yo era, que era 0, OTP es correcto, Excelente, lo dejé, sigue siendo lejos, menos 3, excelente el Spoonish, hablame de ese Spoonish, como mi primo Kusa dice, no hagas esa barrida, así nomás que te van a castigar, y dicho eso, escuché su voz en mi cabeza cuando el gran Kula, el único de esa barrida, no pudo conectar, wow, ahora vamos a ver si Kula puede hacer algo aquí, y para decirlo, él lo hizo al toque, eliminando ahí a Yashiro para ver si puede empatar la situación ahora, ahora, entrando en el próximo round, está básicamente al 100% de vida, es la misma barra casi, es como si no pasó nada en el primer round, iniciamos aquí, limpios, entregamos aquí, Kula en el aire, Wende fue ahí por Kula usando a Marido ahí, vamos a ver qué hace Kula usando a Marido ahí, intenta correr, buscar algo, buscar un combo, pero ahí Kula usando todas sus herramientas en el aire también para no, para que no lo deje ahí a conectar, mira ahí, buena barra por Kula usando también ahí la barra, pero no, mira esa patada que puede confirmar después de media hora, conectó contra Kula, y Kula está en el ritmo, ven problemas, Sharkunen aquí ahorita está con una pequeña ventaja, vamos a ver ahorita si Sharkunen puede usar un combo para usar esas dos barras que tiene, Kula ahorita haciendo distancia, haciendo distancia, no deja que se acerque, no quiere que lo toque, no quiere que le haga un Command Grava amarillo, donde puede darle un montón de daño, mira ahí esa patada de conector que no confirmó, por sorpresa Sharkunen, wow, hay una barrida ahí por el, por el, como se llama Kula, que ahí lo tiene a Sharkunen en el rincón, Sharkunen ahí con el diente, pero Kula ahí conectando también, no tuvo barra para terminar, pero Sharkunen sí tiene la barra para terminar, Sharkunen sí la va a usar, y se acabó el round de Mirror Match aquí, Sharkunen entrando, próximo round, para el Match Point, se lo llevará él, que va a pasar aquí, tiene a Ryo con dos barras, Ryo te toca una vez, y eso va a ser todo ahí, buscando golpe abajo, no lo encontró a Sharkunen con sus frames ahí, sabiendo cuánto atacar, mira buena barrida ya está haciendo buena chamba ahorita en este round, por poca vida que tiene, que impresionante está jugando Sharkunen ahorita contra Kula, Kula ahorita tratando de buscar la entrada, tratando de eliminar a Benimaro, que también es uno de los top tiers del juego, y ahí lo hizo, aquí vamos a ver, final round entre estos dos, aquí estamos, ¿quién va a avanzar? ¿quién va a regresar? ¿quién va a ir a Loser? vamos a ver aquí, uh, vamos a ver Kusanagi, ¿quién se la lleva? ah, eso está muy complicado, pero, eh, sí que tiene las bajas para aceptar el daño y el Dax, sin embargo Ryo tiene el neutral premio, se va a una barrita, pero no importa, es claro, es una supervivencia, uy, no cae en el palo, que desnido, vamos a ver si logra sacar el reto, ¡ pero no es fácil de hacer una barrita en la que está listo, porque le cae en el palo, es correcto, tratando de respetar el vigo, pues ¿no es el control? muy bien, eh, el Dax en el palo, eh, y no es correcto, Hace la jugada como debe ser. Contravesa está súper bien y excelente trabajo. Muy bien, muy, muy bien.